¿Qué es lo que se tiene? Valorar lo que se tiene pienso que es fundamental. Fundamental, pero fundamental. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Paula Díaz y para los que soléis ver mis vídeos, este va a ser un vídeo un poquito diferente, puesto que realmente no tenía pensado hacer un vídeo de esto, pero ya me he puesto a darle vuelta a la cabeza y digo, tío, es que creo que merecerá pena decirlo. Y no sé, para que lo sepáis y por el simple hecho de que lo quería contar, no sé, porque me ha pasado una cosa muy rara. Realmente no es una cosa muy rara porque te puede pasar, hay mucha gente en este mundo y cualquier persona se puede arrimar a ti y decirte cualquier cosa. Pero en mi caso, pues fue una cosa un poco rara y a mí de una manera u otra me ha marcado bastante porque sí, porque me ha marcado un montón. Os lo voy a explicar simplemente por el hecho de que quiero contároslo y quiero decir unas palabrillas aparte de eso, así como lo que opino de ellos. Y algo muy evidente, pero que no siempre tenemos en cuenta y creo que es necesario tenerlo en cuenta. Y bueno, el otro día, como bien dice en el título, pues yo iba por la calle con mi madre, me estaba fumando un cigarro, mi madre entra a una tienda y yo digo, bueno, pues no voy a entrar porque estoy con un cigarro, me van a echar a patas de aquí. Y entonces pues no entré, me quedé en la puerta esperándola. Y estaba tan tranquila y se me acerca un hombre y me dice, mire, perdona, ¿tienes un cigarro? Y yo, como buena miembra de la hermandad de puño cerrado que soy, le digo, no, es el último que tenía. Pero bueno, a eso no va al tema. Y me dice, ah, bueno, pues ya está, no pasa nada, simplemente es un cigarro. De una manera u otra a todos nos está matando. Es que antes se lo he pedido a una muchacha, más o menos de tu edad también, y me ha mandado a tomar por culo. Me ha dicho, ¿para qué quieres un cigarro? Anda, vete a tomar por culo, no sé qué. O algo así me dijo. Y de verdad que no le pegué porque era una mujer, no sé qué. Y porque no quiero buscar peleas, no sé en cuánto, pero que me ha sentado muy mal. Y yo le dije, bueno, hay gente que es maleducada por todos lados y que a lo mejor le pillaría un mal día. No sé, no son motivos, pero bueno. A eso tampoco va el tema. Y ya, pues hablando un rato de eso, me empieza a contar su vida literalmente. Me dice, pues yo es que suelo ser como mi padre, por eso tengo tan mal humor. Lo que pasa es que mi padre medía dos metros y pico y yo pues soy como bebé y me he llegado un poco en plan, era bajito el hombre. Un señor ya mayor, en plan, no mayor, mayor, pero rondaría sus 50 años... largos. Largos, 60. Yo es que para la edad soy muy mala, ¿eh? Pero bueno, por ahí. Y me empieza a contar la historia de su padre, o sea, de su padre, de su madre, de su familia. Y resulta que este es el tema principal que voy, que él, obviamente, tenía un padre y una madre. Su padre sigue vivo, pero la historia era respecto a la madre. Que su madre lo abandonó con dos años cerca de como un brasero, algo que quemaba. No sé qué dijo, una estufa, un brasero, un fuego, algo. Y que por eso tenía a él la pierna quemada. Bueno, le abandonó. No quiso saber nada de él desde que tenía dos años y que simplemente estaba con su padre para que le diera dinero. Y que su padre, pues, también pasaba de él y que él prácticamente se crió solo en la calle. Y que gracias a Dios, eso en plan, pienso que tiene mucha impotencia por dentro y de sentirse como despreciado por ella y eso. Y que, bueno, que gracias a Dios su madre se murió el año pasado. Que era un castigo de Dios, no sé qué, no sé en cuánto. Yo qué sé, en plan, queda un poco... ¿Qué te digo yo? Y que sí que había pasado las Navidades solo, que estaba solo y que simplemente le fue a pedir a la chiquilla de ser un cigarro y le recordó todo eso y que estaba el hombre casi llorando. Contádamelo. Y yo en plan, no sabía qué decirle. Y después mi madre salió de la tienda, se me quedó mirándome un rato como diciendo ¿Qué hace esta chiquilla hablando con este hombre? Y dije, bueno, me tengo que ir, no sé qué, lo siento. Y me fui. Y aparte de sentirme fatal por no haberle dado un cigarro al pobre hombre, pues no sé, me hizo pensar bastante y digo, tío, hay gente que realmente está sola en Navidad y está sola durante el resto de su vida viviendo en la calle y que su madre la haya abandonado a los dos años. Es que, no sé, lo veo como muy duro, ¿sabes? Por una persona. Que esto no quita el supuesto de que este hombre sea un loco y se lo haya inventado, o lo que sea, que a lo mejor la ha dramatizado mucho más la historia, pero puede pasar perfectamente, ¿sabes? Y es eso lo que le llevo dando vuelta desde ayer. Y pienso que realmente hay que valorar un montón a las personas que tenemos en nuestro rededor, sobre todo a nuestra familia, y disfrutar sobre todo de ellos en esta fecha, porque es la fecha en la que se suele reunir todo el mundo y que es muy típico decirlo, pero poneros en el caso de ese hombre de que lleva toda su vida viviendo en la calle y va con estas pintas de estar en la calle, ¿sabes? De no tener mucho dinero que se diga y entonces pues ir mal arreglado, ¿sabes? De vivir en la calle prácticamente. Que una niña le tengas que gritar vete a tomar por culo no te doy un cigarro, tiene que ser bastante duro. Y pidiéndole dinero a la gente y a un cigarro, bueno, si prefieres un cigarro que cometa ya tú, pero que, no sé, tiene que ser bastante complicado. Y ya que empiece un nuevo año, voy a enlazar una cosa con la otra y me voy a proponer la verdad ser mejor persona. Porque, aunque sea una tontería, pienso yo, pero yo qué sé, a lo mejor le llego a dar el cigarro a ese hombre y lo hubiera hecho un poquito más feliz por un simple cigarro. Algunos ya sacaría el tema pues los cigarros te matan, no sé qué, los cigarros son muy malos, no tienes que fumar tú tampoco, no sé cuánto. Vale, sí, pero como si me llegue a pedir un euro, ¿vale? En plan, la cosa es darle lo que quería que no me costaba absolutamente nada haberle dado un cigarro. Me propongo, la verdad, ayudar realmente a la gente que lo necesita y valorar las cosas que tengo. Es que prácticamente yo creo que muy pocas personas actualmente valoran lo que realmente tienen. Y eso de un día para otro te puede desaparecer, igual que este hombre se le murió a su madre, pues yo qué sé. Se ha nacido desde primera hora con una familia, tiene tu casa, tiene todo, pues tío, valóralo. El pobre hombre este no tenía ni eso y simplemente pedía un cigarro, ¿sabes? Y me parece que el modo está muy mal repartido, la verdad. No entiendo por qué sigue habiendo gente tirada en la calle que no hay un sitio para refugiar a esas personas, para darle sus tres platos de comida diarios y obviamente no le vas a suministrar tabaco, pero tío, comida. Y esto le lleva dando vueltas durante todo el día en la cabeza porque la verdad que me parece muy injusto y muy triste que una persona en época de Navidad tenga que estar en la calle tirada y encima le hablen mal por ser una persona de la calle y que haya tenido ese pasado que si es verdad, la verdad que lo veo súper triste y muy injusto. Y pues eso, que valorad lo que tenéis porque gracias a Dios que lo tenéis. Y en el caso de vuestra familia y eso que ahora típico, yo qué sé, en Nochebuena he visto un montón de personas, la mayoría que no se ha quedado con su familia y que se ha ido de fiesta por ahí. El año me hubiera ido de fiesta pero me alegro de no haberme ido porque ya que está tu familia pues tienes que valorarla, tío, estar con ella. Sobre todo con tus abuelos que los abuelos no te van a durar siempre. Y más que nada en Navidad pienso que es una fecha para estar con la familia y por eso me ha tocado tanto el tema de este hombre. Y nada, pues eso, simplemente quería contar esto porque quería desahogar y contárselo a alguien. Uno de los propósitos de este año quiero que sea y me lo voy a tomar un enseño lo de ser mejor persona y no ser tan rata, le podría haber dado un cigarro ese hombre, tío, es que estoy súper traumatizada por ello. Así que nada, tras esta charla cortita que os he dado, dadle like al vídeo si realmente pensáis que no debería haber tanta gente suelta en la calle que no tenga ni una casa, que no tenga ni para comer, que duerman en cartones puestos en un banco o en colchones tirados en la calle que en plan injusto total porque es así la vida, tío. Y a ver, habrá gente de esas que no quiera trabajar y no se buscan su trabajo porque prácticamente a lo mejor hasta se sienten cómodos con 3 euros que ganen al día tirados en la calle y si alguno pago pero habrá gente que realmente no lo contraten por su aspecto, pienso yo. Así que eso, vale, y si estáis muy en contra de eso como yo, seguirme en mis redes sociales. ¡Adiós!